En la localidad de El Jaúel, donde inauguramos una pileta importante para competencias nacionales e internacionales. Esta pileta tiene todos los estándares internacionales para competencias. Tiene una medida de 12.50 x 25, con tres filtros, tres bombas, una capacidad de 500.000 litros, con acceso para personas discapacitadas. Es realmente una pileta que va a permitir desarrollar las actitudes deportivas de gran parte de los nadadores de nuestro distrito y de la región. Soy de Esteban Echeverría, soy nadadora de Aguas Abiertas y vine a probar el agua de la pileta municipal, que nos pone muy contentos y muy orgullosos de generar esto para el deporte, estimulando a todos en nuestro distrito. Gracias.